Un beso a la ciencia, al avance, a la innovación, un beso al cambio de mentalidad y a la inclusión. Un beso a los tratamientos que hacen que indetectable sea igual a intransmisible. Un beso a las pruebas de VIH, un beso a la profilaxis pre y post exposición y a los preservativos. Y más besos a todas las personas con el VIH a las que les hemos negado besos. Ante el VIH la información es importante, tomar precauciones, evita la transmisión. Gobierno de España.